Todo así. Ahora sí, muy bien. Shabbat shalom. Bueno, como ya hemos hablado un poquito largo detrás de cámaras, los saludo a todos los que vayan a ver este pequeño vídeo, un resumen muy sucinto. Quiero hacer ese pequeño recorrido terminológico por la Torah. Y como ya saben, el mandamiento sobre este día aparece en Deuteronomio capítulo 23, perdón, en Shemot, en Levítico, capítulo 23, versículo 23. Y dice, comunicó Hashem a Moshe diciendo, comunica a los hijos de Israel diciendo, en el mes séptimo, en el uno del mes, será para ustedes Shabbatón. Es un zihron truah. Fíjense que aquí sale la palabra zihron truah, que literalmente sería como un memorial. Memorial de la truah, es un recordatorio. Lo que les decía detrás de cámaras, más allá de escuchar el sonido, es lo que te recuerda. Y tú lo primero que tienes que recordar es tener clarísimo en tu cabeza el monte Sinai, tener clarísimo en tu cabeza lo que pasó en Hechos capítulo 2. Y tener presente que esos dos momentos contienen tres cosas que he mencionado. Testimonios, mandamientos y promesas. Cuando escuchas el sonido, tiene que convertirse en tu cabeza en esos dos momentos. Cuando Dios dio la teoría y además te envió luego el refuerzo, que es el Roja Kodesh. Porque el pueblo supo vivir por mucho tiempo con altibajos y cojeando con solo la teoría. Y tratando cada día de aplicarla, tratando cada día de llevarlo, ¿no? Pero luego viene Dios sabiendo toda la lucha deshonesta que iba a empezar seguramente en contra de nosotros. Y envía en esos momentos Roja Kodesh. Que eso también quiero comentarlo con lo que publiqué en ese artículo contra la brujería judía, ¿no? Que te vienen vendiendo fórmulas y rezos y ritos y cosas. No necesitamos de eso. Necesitamos de Roja Kodesh. Ya está. Si él nos ha dado poder de lo alto. Y el poder precisamente es para que nosotros podamos llevar de mejor manera el mandamiento que nos ha dado. Entonces dice que es un memorial de la truá. La truá es ese sonido bastante cortado. Voy a intentar hacerlo ahora a ver si se alcanza a escuchar. Les agradezco que uno solo, vamos a ver, Carlos, que está ahí siempre muy atento, me diga si se escucha bien. Y quiero empezar dejando el sonido grabado. Nada, Eric. No. ¿Escuchó? Vale, muy bien. Se escucha, pero listo. Vale, muy bien. Vamos a dejarlo. Ya luego grabaré el sonido por aparte. Para que los conozcan los que todavía no lo conocen. Y la truá es ese sonido entrecortado que lo voy a hacer yo con mi boca. Es un sonido de alarma, ¿no? Así se ha conocido desde la antigüedad y no ha habido otra opinión al respecto, ni siquiera divergente, ¿no? Es un llamamiento de santidad. Dios, ya saben que la santidad aquí es Dios, no rituales y de cosas. Y obviamente la santidad también tiene unos mandamientos, unos cercos que nos protegen, etc. Y pues ya está, ¿no? Pero la santidad aquí, por eso es la misma palabra, roja kodesh. Y esto es mikra kodesh. Es decir que hoy nosotros le damos gloria a Dios y gratitud porque su poder nos ha permitido superar muchos obstáculos para que hoy estemos disfrutando de este mandamiento. Pero otros hermanos todavía van en el camino. Y eso es lo que yo he dicho muchas veces. Ellos ya vendrán. Algunos de pronto no llegarán. De repente, oye, Dios sabrá lo que hace con ellos. Pero nosotros tenemos que, oye, no mirar a lo que hace el otro. Simplemente gozarnos en lo que nos ha dado, la responsabilidad que tenemos, porque el que más se le da, más se le pide. Eso hay que tenerlo claro, ¿eh? Así que no es nada más gloriarnos en que tenemos Torah y mitzvot, sino ser consecuentes porque más se va a pedir. Eso es tremendo, ¿no? Entonces luego dice, ninguna labor de trabajo harán, ofrecerá un ishe. Un ishe es lo mismo que un hola. O sea, era un sacrificio de reconciliación que se quemaba por completo. Si se fijan, aquí en Levítico no se dice más nada. Mucha gente todavía me pregunta, y lo digo, y espero que nadie se sienta mal por eso, ¿no? Pero siempre me pregunta, ¿y qué hago? ¿Cómo celebro John Turba? ¿Y cómo celebro...? Es que no hay nada. No hay nada que hacer. O sea, esto refleja todavía un poco esa inercia de que tenemos que hacer algo. Como que tiene que haber un rito, como que tiene que haber algo. Porque tal vez pensamos que al hacer ese algo nos va a venir una bendición especial o algo por el estilo. Y es que ya la bendición está. Ya somos bendecidos por él. Ya estamos dentro de él. Lo que hacemos hoy es recordar. Es recordar. No tiene que ocurrirnos nada especial ni sobrenatural. Si a él le place, genial. Si no, no pasa nada. O sea, porque ya lo ha dicho, hay motivos para celebrar por causa de aquellos que exhiben fidelidad sin haber visto. Y eso somos nosotros. Nos ha bastado y nos bastará con que él esté con nosotros y nosotros aprendamos a estar con él. Y ya ustedes saben a qué me refiero, ¿no? Entonces, el segundo pasaje donde se menciona este tema es aquí en Números, capítulo 29. Y a la altura del versículo por aquí en el 37, en adelante. Sobre todo vamos a ver aquí en el 38. Empieza un concepto, ¿no? Dice, y esto es lo que harás sobre el altar. Dos corderos de un año, dos por día, tamid. Siempre, ¿no? Al uno lo harás por la mañana y al segundo por la tarde, entre las dos tardes. El ben harvain. Ya saben que es cuando el sol se ha puesto, ¿no? Y luego, de especificar este tema del tamid, y ahora les voy a decir por qué. Dice a continuación, aquí, perdón, iba a ir más arriba. El capítulo 29, aquí más arriba. Mira lo que dice. Este es el asunto, ah, no, perdón, este es sexo, es aquí en Números. Dice, y en el mes séptimo, en el uno del mes, es un llamamiento de santidad, será para ustedes, ninguna labor, trabajo, sarán, es yom truá. Fíjate que aquí no dice zihron truá, sino yom truá. Porque, evidentemente, se está conectando con aquel día. El día en el que se entregó la Torah, el día en que sonó la truá por primera vez. Y esto es todo un viaje mental y de memoria hacia esa experiencia. Y nosotros, yo lo que les invitaría hoy a todos los que están aquí, a los que vayan a ver esta grabación, es es que recordemos ese momento, ese día de salvación. Porque es yom truá. Recuerde el día en que Dios te llamó. ¿Dónde estabas? ¿Para dónde ibas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué habría sido de ti? ¿De qué te libró él? ¿De qué te sacó? Porque ese es tu yom truá. Ese es tu yom truá para ti. Y luego, además, a eso agrégale el regalo de la Torah que te ha dado. La instrucción para que vivas una vida ejemplar y ayudes. Porque acuérdense que la Torah y este privilegio de entender las mitzvot, de vivirlos, de gozarnos, no es para ufanarnos delante de los otros. Es para ayudarles a ellos a llegar también. De eso se trata. ¿Me explico? De eso se trata. Y dice, ustedes harán una... Hola, fíjense que ya, en este caso, enseguida la Torah se va a los sacrificios. Comienza a hablar aquí lo que es el Musaf. De hecho, alguna vez compartí esta tabla que ahora les voy a mostrar. Es la tabla compleja de todos los sacrificios que se podían llegar a ofrecer un día como este. El Musaf son los sacrificios especiales, vamos a decirlo así. Entonces, fíjense que está el Tamid. Está el Musaf de Shabbat y el Musaf de Rosh Hodesh y luego el Musaf de Yontrula. Aquí lo tenemos. Imagínate cuántos sacrificios se tenían que hacer hoy. ¿Sabes? Aquí, dos corderos por el Tamid. Dos corderos por el Shabbat, porque es Shabbat. Luego, dos corderos porque es Rosh Hodesh. Y luego aquí también, un toro, diez animales en completo. Hay que sumar, ¿no? Imagínate. Impresionante. Vaya cantidad de animales que se tenían que sacrificar. Y no solo animales. Luego estaba la harina, el aceite y el vino. Es impresionante. Porque todos estos elementos eran lo que se hacía luego en el templo. Y de eso es que todas esas cuestiones apuntaban a él. Entonces, imagínense. Hoy ya no hay templo, no hay sacrificio, no hay ofrenda, no hay Musaf, no hay nada. ¿Qué haces? Recordar quién es él. Recordar lo que hizo por ti. Recordar lo que ha hecho por tu familia. Y darle las gracias a él con frutos de la Dios que confiesan su nombre. Que confiesan su obra. Que confiesan ese sacrificio perfecto. Ese sacrificio que ya asumió nuestras imperfecciones. Y en el que somos aceptos. En ese sacrificio somos aceptos. Somos hechos perfectos. La Carta de los Hebreos lo dice claramente. Perfecto se refiere a que el pecado ya no se enseñorea más de nosotros. Enseñorearse significa que te domina y te somete y no te deja escapar. Eso es el sometimiento al pecado. A veces, evidentemente, hay un roce, hay un tropiezo, hay una cuestión. Pero ya no te quedas allí. No retrocedes. Nosotros no somos los que retroceden para perdición. Que a veces nos quedamos estancados, a veces atascados. No sabemos salir, pero él envía la salida. Y de eso se trata este día. Porque ya la última salida que todos estamos deseando es salir de todo este sistema. Como lo comentaba detrás de cámaras, detrás de grabación, quiero decir. Que es el más grande anhelo que el apóstol Pablo decía. Porque se va a tocar el shofar y nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados. Seremos librados por fin de este cuerpo de muerte. Y eso es el comienzo de una serie de eventos en un momento escatológico que sólo él sabe. En el que luego vamos a ver definitivamente, como lo hemos estado aprendiendo en Isaías, toda la recogida del mal y la desaparición del mal. Y al final, entonces estaremos solamente con él. Eso es maravilloso, ¿no? Entonces es espectacular tener presente este día. Y aquí, precisamente en Números 10, que es el otro texto que en toda la Torá hace referencia a esto, dice aquí, desde el capítulo 10, sobre todo el versículo... Vamos a leer desde aquí. En el 9. No, perdón, en el 10. Dice, y en el día de vuestra alegría, en el día de vuestros moadim, en los cabezas de meses, ustedes tocarán con las trompetas. Y ojo, dice aquí, sobre vuestros holocaustos y sobre vuestros sacrificios de paz. Y serán para ustedes por zikarón, memorial, delante de vuestro Elohim. Yo, Hashem, vuestro Elohim. Entonces, todos estos sacrificios y ofrendas que se hacían, ¿qué buscaban? No era otra cosa que el perdón y la reconciliación y la gratitud. Lo hemos aprendido, por ejemplo, con los Shalamin, ¿no? Shalamin, básicamente, reflejaba nuestra gratitud. La Ola reflejaba la reconciliación y el Hatar, el perdón de los pecados. Pero, ¿acaso todas esas cosas no están ya en Mashiach? ¿No es que hemos sido reconciliados en él? ¿No han sido perdonados nuestros pecados en él? ¿No es a través de él que ofrecemos sacrificios de confesión, de agradecimiento, que confiesan su nombre? De eso es que he estado hablando todo el tiempo. Pero ya ven ustedes que hay otras personas. Bueno, quiero decirles, hermano, ¿no? No quiero sonar despreciativo tampoco, pero que ustedes saben a dónde se están dirigiendo. Y yo esperaría que hasta en el último momento hasta Hashem los llame y los saque de allí, porque no los estoy de ninguna manera ni condenando, ni estereotipando, ni nada, ¿no? Lo digo simplemente por contrastar. Pero estos hermanos están caminando un camino un poco peligroso para ellos. Para ellos, repito, porque es a ellos a quienes les va a hacer daño. Y vuelve a insistir la palabra zikarón. De ayuda a jem les zikarón. Entonces, el que es nuestro zikarón hoy, porque aquí está diciendo que vuestros olots, vuestros olots, vuestros shelamim, acompañados del sonido de la truá, van a ser zikarón. Y antes lo ha dicho también, y ustedes serán recordados delante de vuestro domingo. Y he explicado muchas veces que zikarón, que la idea de recordar en hebreo, va ligada de, a ver, ¿alguien se acuerda? ¿Qué es lo que he dicho lo que es recordar? Dar prioridad. Poner por encima. Eso es recordar. Recordar no es tenerlo en la memoria. Recordar es cuando sabes que es importante y no te lo quieres perder y lo pones hasta en alarma. Y le pones segunda y tercera alarma. Porque no lo quieres dejar pasar. Llámase la cita al médico, un viaje, un vuelo, lo que sea, ¿no? Una cosa importante de tu hijo. No lo quieres olvidar por nada del mundo. No quieres dejarle a tu memoria que te juegue una mala pasada. Y lo pones por encima. Y cualquier cosa que te quieran agendar o mover y dices, no, no puedo ese día, ese día está apartadísimo y ese día no lo puedo hacer a otro día. Pues eso es Zikaron. Entonces, Mashiach es nuestro Zikaron. Mashiach está por encima. Y él es el que debe estar por encima porque él es nuestro juez, nuestro legislador, nuestro abogado, es nuestro Redentor. Lo es absolutamente todo. Entonces, si hoy hablamos de Zikaron Truá, estamos hablando de poner por encima su voz, que es la Truá. Y mira cómo cierro todo esto con lo que les decía al principio con el testimonio del patriarca Yaacov. El Zikaron Truá, entonces lo resumo de nuevo. Es poner por encima la voz de aquel que nos ha llamado. De su boca ha salido suficiente para instruirnos testimonios, promesas y mandamientos. En el orden que lo quieras poner. Da igual. Porque es un trípode y sobre ese trípode estamos nosotros sustentados. Y en él nos movemos, vivimos y somos. Si él sigue siendo nuestra prioridad, si él sigue siendo nuestro Zikaron por encima de los movimientos que veamos, etcétera, pues al final vamos a seguir con él y él estará siempre con nosotros. Igual lo estará aunque nosotros, como dice el Evangelio, ¿no? Si fuésemos infieles, él permanece fiel. Él ya no puede negarse a sí mismo. Él nos ha tomado como suyos. No nos va a dejar. Algunos les da miedo decir esto tan claro porque se piensan que esto es una licencia para ir a pecar y nada que ver. No, no. Pero hay que tenerlo claro que aunque nosotros fuésemos infieles, fallemos, desvalemos, somos percos, inventamos demasiado, creemos que lo podemos hacer de otra manera, él permanece fiel y no se anda ofendiendo con nosotros. Él es Dios. Es nuestro padre. Es nuestro gran amigo, es nuestro gran aliado. ¿Sabes? Si nos toma decir ya, venga, que ahora vas a aprender lo que es bueno. No. Y ya está, ¿sabes? Y seguir nosotros gozándonos y alegrándonos en él y que sí, repito, escucharemos el sonido pero más allá de decir ya cumplí el mandamiento y si no, hoy este sonido y este día lo aprovecho para recordar de dónde me ha sacado, cuál fue mi yam troa, ese día en el que empezó a escucharse su voz en mi cabeza como nunca antes y luego lo complementaré con zihrón troa. Por eso están las dos palabras. El yam es el día y el zihrón es el todo después. Todos nosotros tuvimos un día de salvación, un yam troa, pero ahora tenemos un zihrón troa. Ahora tenemos ese deber, vamos a decirle deber o esa vivencia, porque no es ni una carga, es ese privilegio, quiero decir mejor, de darle prioridad diariamente a esa voz que escuchamos aquella vez, aquel día en que se rasgó el velo, aquel día en que salimos de todo, ¿sabes? Entonces fíjate tú como hoy, entonces seguimos dándole ese zihrón troa, hoy seguimos dándole esa prioridad y hoy debemos tomar ese punto como referencia, hacer un alto en lo que hemos venido viviendo, en lo que hemos venido sufriendo, en lo que hemos venido llorando, todas las cosas, como seres humanos, ¿no? Sufrimos, lloramos, entristecemos, tenemos problemas, ¿sabes qué? Para hoy, además es Shabbat doble, imagínate, ¿no? como para no parar, puedo decir, basta, ¿sabes? Hoy voy a recordar mi Jean Trois y también le voy a hacer más caso y más oídos y más prioridad a lo que Dios me está diciendo de toda la vida, pero es que ya hasta lo sabemos, explico, hasta lo sabemos y de repente tú dices, pero ¿cómo es que sabiendo esto no lo hago? ¿Sabes? ¿Cómo es que se ha estado ahí en mi cabeza todo el tiempo? Y es ahí donde yo he dicho muchas veces esto no es tanto de andar en oración pensando que tengo que clamar, es que ya lo sabes, lo que hay que, si es eso, pedir en oración es ábreme los ojos y los oídos porque es que seguro que ya obtengo la respuesta y ya Dios anticipadamente lo ha dicho y quiero cerrar precisamente porque hoy estuve a punto, aquí lo tengo a la mano, mire, el estudio de Isaías capítulo 27 porque curiosa y no es casualidad tal vez y que sea por la gracia de Dios ni si lo hubiera planeado si ustedes leen la parte final del capítulo 27 de Isaías que encontramos en aquel día se tocará el gran shofar ¿Sabes? Es impresionante que no lo hubiera pensado nunca que hoy este Shabbat que es como ya lo han dicho por allí inicio de mes es Shabbat es fiesta y también además si le quieres agregar es año civil acuérdense que para esta época también se proclamaba el jubileo pues imagínate que hoy nos toca estudiar Isaías 27 que ya si ustedes lo leen con todo lo que hemos venido estudiando se darán cuenta que el capítulo 27 de Isaías habla de la destrucción del Libiatán ¿ok? y después de la destrucción del Libiatán habla de como Yaacob echará raíces florecerá fructificará pero luego ¿con qué lo conecta? con el sonido del shofar es solo Isaías y luego el apóstol Pablo los únicos dos textos que nos hablan del gran shofar gran shofar shofar al gadol que se sonará y dice y ustedes hijos de Israel serán reunidos uno a uno ¿sabes? de lo que estaba en la dispersión de lo que estaba en cualquier lado y se postrarán ante Hashem en el monte de la santidad ya saben Mashiach en Yerushalayim en la celestial ¿sabes? el Joel no se tocaba sí, por eso dije para esta época no he dicho el día dije para esta época porque es porque es un cúmulo ¿sabes? empieza en Yom Troah luego venía el Yom HaKippurim y luego en Sukkot pero todo esto la gente cada 50 años lo vivía como una sola cosa ¿sabes? no contaban ni fraccionaban lo veían como todo ya viene este inicio de año ya viene esta fiesta ya viene el jubileo o sea lo veían todo junto ¿no? y por eso para esta época es la época en la que también había restitución restauración entonces mira ¿por qué no hacer memoria de esas promesas y esperar en él? esperar en él hay que esperar no hay que desesperarse de los testimonios que hay en la Torah lo que más me he podido dar cuenta es que a veces Hashem hablaba y a los 10 años aparecía con nueva información adicional pero ¿sabes qué pasaba en esos 10 años? ya habíamos hecho desastres porque no nos gusta esperar ¿sabes? si Dios decía por ejemplo con Abraham oye tú vas a engendrar un hijo muy bien no le dijo el cómo ni el cuándo ni nada ¿no? a los 10 años apareció bueno vengo a decirte que Sara tu esposa no pero es que ya yo embarazé pero yo te mandé a embarazar o te mandé no pero me hubieras dicho 10 años no te tengo que decir 10 años yo te he dicho que voy a hacer algo esperado no te afanes quédate allí stand by es que mi esposa todos los días me dice quédate ahí tu esposa ni la discuta ella tendrá su razón en sus días tú mantente en lo tuyo malo es que tú cedas a esas cosas malo es que tú cedas a otra voz si yo te estoy hablando contigo es contigo directamente no estoy hablando con los demás a ti te estoy diciendo cosas y será por algo ¿no? pues mantente allí entonces Jaberín con esto quiero cerrar este corto resumen lo demás ya lo han escuchado detrás de grabación por eso les animo siempre a que vengan no es por otra cosa pero para que podamos conversar de otras cuestiones que a veces no va bien dejarlas ahí grabadas sino conversar así tranquilos ¿no? pero desde ahora entonces les deseo esa gran celebración de este día que tiene tanto acumulado Shabbat es Yom Troa es también inicio de mes Rosh Hodesh y es también de último Rosh Hashanah cuando me preguntaban por aquí que si se celebraba Rosh Hashanah o algo así a ver yo tengo un problema con este tema de celebrar cosas que no a ver que quiero que me entiendan bien a mí la palabra celebrar no sé de pronto tiene un significado muy particular muy personal muy mío yo lo que es celebrar decir voy a decorar la casa porque es año nuevo pues no pero tampoco voy a decir que está prohibido y que está mal ¿sabes? no sé yo soy así ¿qué te puedo decir? pero si celebramos año nuevo que a mí es un año normal es un cambio de fecha ya está no sé para mí no significa nada de celebrar un cambio de un día para otro o sea de una fecha ahora si a alguien le hace bien y lo toma pues yo no lo voy a criticar ahora que no vaya a ser que por estar celebrando más el nuevo año que Yom Troa hombre eso sí que que no ¿me explico? porque es que eso ha pasado la gente se monta unos fiestones como si fuera el 31 de diciembre secular ¿sabes? y luego no escuchas casi nada de esto que hemos estado hablando aquí entonces eso ahí sí que yo digo mira si me permite este ahí esta observación no creería yo que eso sería lo más apropiado hoy es un Yom Troa y es un Zijron Troa si te queda tiempo ya después de haber hecho todo el ejercicio que hay que hacer principalmente y si quieres celebrar bueno genial comparte con la familia con el otro hermano que vive por ahí genial pero no no para irse a hacer estos fiestones al estilo antiguo no porque no sé para qué ahora si alguien se siente súper agradecido y quiere aprovechar este día y mira voy a hacer una comida y los invito a todos pues genial está bien hay que alegrarse alegrarse no está prohibido pero repito por eso yo disierno entre lo que soy yo y lo que ustedes vayan a hacer simplemente hacerlo todo en orden y decentemente como bien lo dijo el apóstol Pablo decentemente y en orden así que bueno Jaberín saludos a todos me alegra verles aquí y poder hablar con ustedes y nos vemos entonces mañana con la ayuda de Hashem que tengan un resto de día en Shalom y su entrada a la fiesta fenomenal nos vemos la próxima la entrada Shabbat Shalom Shalom